Vivir mejor es pagar menos, por eso aprovecha estas ofertas que te harán ahorrar de verdad. Costilla de res premium Libra 66,25, carne para asar de cerdo barbacoa Libra 48, lomo de cerdo sin hueso Libra 53, papel higiénico nube blanca 4 rollos 55,85, válidas del 25 al 31 de enero. Ahora más cerca de ti, visítanos en nuestra nueva tienda Plaza El Portal San Pedro Sula y disfruta de un ambiente cómodo y grandes ofertas. ¡La Colonia! ¡Acá te queremos! ¡Gracias!